Esos son de precio de $25, igual de oro laminado, este viene con algún tipo de piedra, viene un poquito más chiquita que esa. Que la anterior, exacto. Juego de arete con algún tipo de dije y collar, este ya viene un poquito más completo. Miren, aquí les muestro algunos modelos para que ustedes los vean. Tienen pedrería también y se ve bastante bonita, muy elegante. Es súper bonito, miren, cómo brilla. Ahí está, se ve súper padre. Igual trabajamos con diferentes marcas y en este es bien especificado con un tipo de piedra. Estas por ejemplo son de $35 porque es el tamaño que sigue y luego estas son de $30, ¿verdad? Directamente con la cadena y así lo podemos observar. Ese es el más pequeño que manejan ahorita. Ese es el más pequeño. Tenemos también de la Virgen, igual con el Padre Nuestro, hasta los $20. El más pequeñito. El más pequeñito. Súper bonitos. Este es arete de acero inoxidable, tenemos ahorita lo que está de moda, lo que es la gota. Está mucho de moda. Con los dos juegos de aretes y la letra grande. Y también, ajá, sí, sus aretitos como nos indican. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay y el día de hoy nos encontramos en Luqui Joyería, aquí en el centro de la Ciudad de México. En específico en la tienda que está en Calle del Carmen. Hoy les traemos una actualización, un recorrido y nos va a acompañar en él. Sabine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto. Sabine, ¿podemos hacerte algunas preguntitas? Sí, claro, por supuesto. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde están ubicados? En Calle del Carmen, número 74, Plaza Pirámide. Tenemos entre la calle Apartado y entre la calle Bolivia. Están súper, súper céntricos y también están súper cerca de... Plaza Fantasía, ¿verdad? Plaza Fantasía. Para que ustedes lo tengan como referencia. Transporte público más cercano, puede ser Metro Tepito, Metro Lagunilla, Metro Zócalo o incluso el Metrobús de... Teatro del Pueblo, ¿no? También. O sea, está súper fácil de llegar, hay mucho transporte que viene hacia acá. ¿En qué horario podemos venir a tienda? De lunes a sábado, de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Ok. ¿Podemos comprarte a partir de una pieza o solo mayoreo? Mayoreos es de una sola pieza, le respetamos el precio marcado. Y me parece que tiene una promoción. Tenemos la promoción en la compra de 2 mil pesos, te regalamos 400 pesos extra en mercancía. Ok, que vendría siendo el 20%, ¿verdad? 20% de mercancía. Si te compro más de 2 mil, ¿también aplica? Aumenta. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué formas de pago nos aceptas en tienda? Tenemos transferencias y pago en efectivo. ¿Hay monto mínimo para que me aceptes transferencia? No, no hay monto mínimo. Lo que ellos quieran. ¿Y envíos? Tenemos envíos a toda la república, trabajamos por medio de FedEx, estafeta, trabajamos el económico o incluso el exprés. Ah, ok. ¿Y el gasto de paquetería va por cuenta del cliente, verdad? ¿Para hacer los pedidos es el número que está aquí en tarjetita? Sí, claro, en tienda número 1, a cualquiera de los dos números, puede mandar mensaje, nosotros con mucho gusto los atendemos, les mandamos el catálogo y ya. Muchísimas gracias, así que ya saben, pueden enviar su mensajito a estos números de WhatsApp para hacer sus pedidos. Muchísimas gracias, ¿algo más que quieres agregar de información? Nos esperamos. Muchísimas gracias, Sabina, ¿y por dónde comenzamos? ¿Qué nos vas a enseñar primero? Primeramente las Pandoras. Vamos para allá. Que son muy buscadas, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Cuéntanos, por favor, cuánto cuestan, de qué material son. Tenemos Pandora, lo que es con reloj, sin reloj, en color plata y en color dorado. Ok. Van desde los 45 pesos hasta los 60 pesos. ¿De qué depende el que cambie el precio? Nada más el tipo de reloj. Ah, ok. Las que van sencillas, como en esta podemos observar, esta va sin reloj y esta va desde los 45 pesos, 55. 55 pesos, ok. Recordemos que también les hacemos mención, los primeros dos dígitos de su código de barras es el precio marcado. Muy bien. A cero, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Ahí en dorado o en plateado, como nos decías. Sí. Y esas que estamos viendo ahorita, ya tienen el reloj, cuestan también 55, ¿verdad? Esas 55, ajá, correcto. Muchísimas gracias. Y por acá tienes de 40. De 40 pesos, esas apenas nos acaban de llegar, son modelos nuevos. Sí. Les recordamos que también al momento de mandarles el catálogo no tenemos las mismas piezas, no nos llega con frecuencia porque procuramos que tanto los clientes tengan un poquito de variedad. Ok, también para que ellos ofrezcan a sus clientes cosas diferentes. Gracias. ¿Qué más, Sabina? ¿Qué más nos vas a enseñar? De este lado tenemos lo que es la pulsera ajustable de oro laminado. Va desde los 15 pesos hasta los 25 pesos. Tenemos diferente grabado con diferente dije. Tenemos este tipo de pulsera que viene como escalera, como se le conoce como escalera. Sí. En 15 pesos. Ok, y va cambiando el dije que trae, ¿verdad? Sí, claro, también podemos observar que tenemos de letras en H, A y en un número de O. También, ok. 15 pesitos cualquiera de estas. ¿Nos dijiste que es de acero? Oro laminado. Oro laminado, ok. Y las piedras, por ejemplo, que están aquí en los dijes, ¿de qué son? Esas igual es de oro laminado. ¿Pero las piedritas? Las piedritas regularmente vienen con tipo de circonia. Ok. Y luego por acá, esta sí es una parte de doble hilo, tres, ¿verdad? Esa es de triple hilo, estas están 25, tenemos en forma de jaguar. Tenemos de la mano de Fátima, que ahorita está muy de moda. Exacto. Tenemos de algún tipo de piecito, de bailarina. Son diferentes los diseños. Y estas también son de 25 pesos. Estas son de 25 pesos, como podemos observar. Tenemos igual de diferentes diseños, viene manejando de uo, tenemos de corazón, ahorita para los del 14 de febrero. Está perfectísimo para las parejas enamoradas. Exactamente, miren, como esta, por ejemplo, 25 pesos cada una. ¿Esta, Sabina, también son de 25? Estas son de precio de 25, igual de oro laminado. Este viene con algún tipo de piedrería. Viene con diferente grabado y diferente acabado. Puede ser diferente tipo de collar. Ok, está muy bonita. En diferentes modelos. Miren, con perlas incluso, 25 pesos también. Y luego de este lado son juegos. De este lado podemos observar que tenemos el corbatero de oro laminado, en color ros, tenemos en tres tonos o como le llaman florentino. Florentino, ¿verdad? Tenemos igual en diferentes modelos, igual desde los 65, 45 y 35 pesos. ¿También depende del modelo? También dependiendo del modelo. También dependiendo mucho de la piedrita, porque si te das cuenta, viene un poquito más chiquita que esa. Que la anterior, exacto. Que la anterior, exacto. Y otras vienen, por ejemplo, esa venía dorado todo, ¿no? Esa viene dorado, manejamos lo que es en un solo tono o como lo bien mencionábamos, florentino. Exactamente, recuerden que los dos primeros dígitos, empezando de izquierda hacia derecha, es el precio, ¿verdad? Sí, claro. Ok, ¿y luego por acá? De este lado tenemos igual lo que es el corbatero de oro laminado, nada más que este podemos observar que vienen en tres tonos, nada más tres bolitas. A ese se le conoce como semanario. Ah, muy bien. Semanario y fin de semana. En 35 pesos. En 35 pesos, igual de oro laminado. Muchas gracias, Adina. En la parte de abajo podemos observar que también tenemos lo que es este juego de arete con algún tipo de dije y collar. Este ya viene un poquito más completo. Exacto. Este es de oro laminado, tenemos diferentes modelos, diferentes acabados y diferente figura. Y cuestan en 45 pesos. 45, cualquiera de estos que están por acá, ¿verdad? Ajá. 45 pesitos. Y lo que está hasta abajo, ¿qué es, Abiné? Tenemos lo que es el collar de oro laminado en diferentes modelos. Tenemos de mariposa, tenemos de la torre Isfel, del árbol de la vida, de pajarito, tenemos de corazón. En dos tonos, lo que es en diferente piedrería, así en colores o en tono blanco. Ok. En 35 pesos. Está muy bonito y aparte ya es más grande, más grueso, ¿no? Sí. ¿Y de este lado cadenas? De este lado, en la parte de arriba, pulsera de 10 pesos, de oro laminado, diferentes modelos y diferentes grabados. Ok. ¿Y también trae el ojito o diferentes cosas? Ajá, en ese manejamos el ojito turco de corazón, tenemos diferentes acabados. Ok. ¿Nos dijiste que es de hilo? De hilo. Ajá. ¿Es ajustable? Es ajustable. Ok, miren, y a 10 pesitos también para las amigas o la pareja, está muy bien, ¿no? Está muy perfecto. Para detalle. ¿Y luego por acá? En la parte de acá tenemos lo que es el collar como anteriormente lo habíamos visto, nada más que este viene un poquito más triple, más sencillo, más dedicado. Sí. En diferentes modelos, tenemos con piedra, tenemos del ojo de Fátima, perdón, del ojo turco de la mano de Fátima, tenemos en corazón con algún tipo de piedrería, de osito, tengo de mariposa. Ok, miren. Son diferentes los grabados y va desde los 25 hasta los 35 pesos. Va variando también, vean qué padres están y lucen muchísimo también, vean este con estrellitas, en material como las perlas, ¿no? Ajá. 35, de corazones, ahorita hay muchísimos por la temporada. Por la temporada del 14 de febrero. Exactamente. De este lado igual también manejamos lo que es en algún tipo de marca, como ya sabemos muchos, entonces tenemos aquí de... También de marcas. Ajá. De marcas. Ok, 35 pesos. 35 pesos. ¿Y aquí comienzan aretes? Aquí tenemos lo que son arracadas tipo hugi o arracada grande. Tenemos desde los 40 pesos hasta los 25 pesos. También va variando. Ajá, igual viene en tono florentino. Ok. Y aquí son más hugis, ¿verdad? Aquí, digamos, lo que viene un poquito más como más especificado, más detallado, tenemos lo que es la hugi en oro laminado en diferentes modelos, va desde los 55 pesos hasta los 25 pesos. Ah, ok. Para todos los gustos y sobre todo para todos los presupuestos, ¿no? Sí, claro. Tenemos también para todos los tamaños, manejamos lo que es el hugi en tipo arracada grande o incluso el tipo hugi. Ok. Miren qué bonitas. Y estas aparte las usan muchísimo, ¿verdad? Sí, claro, es lo que más al momento yo trabajo. Se vende, sí, porque como que son muy cómodas de llevar, no son ni tan largas ni tan cortitas, lucen muchísimo. Miren, aquí les muestro algunos modelos para que ustedes los vean. Tienen pedrería también y se ve bastante bonita, muy elegante. Yo digo para que se queden un poquito más con la impresión. Vean qué bonitas flores, ahí cuelgan igual también. Es súper padre. Y esa es de oro laminado. También debemos recordar o les hacemos mención de que el oro laminado debe tener un poquito más de cuidado al no mojarlo, mancharlo con perfume o incluso influye mucho el pH de la persona. También, hay que tener sus cuidados. Sí, claro, si el pH de la persona es un poquito más fuerte o impregna más fuerte, obviamente pues se va a dañar un poquito más. Ok, pero con los cuidados debidos pues tiene buena duración. Ajá, tenemos, hay gente que nos hace mención de que la duración luego les llega hasta un año. Ah, está bastante bien por el precio, muy muy bueno. Y estos ya son de $25. Esos ya son de $25, viene con pedrería en tonos negro, tengo en color plata, lo tengo en color un poquito doradito, en color rosita también. Miren qué bonitos. Tienen muchísimos modelos y la verdad es que súper lindos. ¿Haces cambios, Sabina? Sí, claro, tenemos cambios en no mínimo a un mes, perdón, no mayor a un mes, debido a su tiqueta. Ah, ok. Traigan su ticket y sin problema les hacen el cambio. Menos de un mes debes de tener, ¿verdad? Menos de un mes. Que adquirieron. Y de este lado tienes brazaletes. Tenemos brazalete igual de marca, tenemos diferentes modelos con diferente grabado. Aquí podemos observar. Este va, es de oro laminado, este va desde los $40 pesos hasta los $50 pesos. Este modelo está súper bonito, miren, cómo brilla. Ahí está, se ve súper padre. Y tienes muchísimos modelos también. Tenemos modelos, ahorita igual por la fecha tenemos para love, para los enamorados, son diferentes modelos. ¿Ese cuesta? Este está en $40 pesos. $40 pesos, ok. ¿Este es de hojita o qué es? O serpiente. ¿Cuál? ¿Este? Ajá. Este es de una flor. ¿De una flor? Ok. Ajá, viene la flor y aparte viene un poquito de piedra. Oh, y si vean qué bonito. Es más discreto, pero igual usa muchísimo. ¿Y ese es de cuánto? Igual de $40 pesos. $40 pesos. Y tienes muchísimos modelos también, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cada cuándo te llega mercancía, Sabina? Por exactitud no llega cada semana. Cada semana, ok. Estos ya son de $50. Estos ya son de precio de $50, ya vienen un poquito más detallados. Ajá. Mira, como este, tenemos los tres tonos, lo que es en color plata, lo que es en color oro y en color rose. Igual ya haciendo referencias a otras marcas, ¿no? Sí, claro. Miren qué bonitos. Igual la pedrería está súper padre. Lo bueno es que aquí podemos observar que es ajustable. Exacto. La podemos hacer un poquito más grande al tamaño de la muñeca. Ya no hay problema si tu muñequita es más gruesa, es más delgada, te va a quedar de todas formas. ¿Y las de abajo también son ajustables? Esas son ajustables, esa igual la trabajamos en oro laminado. Ajá. Son diferentes modelos, esa sí viene un poquito más detallada. Si podemos observar, también un poquito más delgada. Ajá. Tenemos diferentes modelos. Igual trabajamos con diferentes marcas y en este es bien especificado con un tipo de piedra. ¿Y cuestan? Esa te sale en $40 pesos o incluso en paquete en $115. ¿Con tres pulseras? Con tres pulseras. ¿Y en tres colores distintos también? Sí. Muchas gracias, Sabina. Vámonos de este lado. Por este lado podemos observar que tenemos aquí lo que es la arracada de oro laminado. Ok. Esta va variando del precio desde los $20 pesos hasta los $40 pesos, solamente del más pequeño al más llenante. Ok. Arriba empezamos con las más grandes de $40, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos igual en tres tonos lo que sea en florentino o incluso en un solo tono. ¿Y estos son de unos 10 centímetros más o menos de diámetro? Me parece que son de 60 milímetros. Milímetros, o sea como 6 centímetros de diámetro. Como 6 centímetros. Ok. Y va cambiando también como que el grabado que tiene alrededor, ¿no? Ajá, cada grabado, cada arracada tiene un grabado diferente. Ok. Pueden ser en diferentes tonos. Ajá. Ok. Miren. ¿Y de cada modelo tienes en todos los tamaños? Sí, claro. Esta es de $25 pesos y es más pequeñita también. ¿Y la más chiquita de $20? De $20 pesos. Igual muchos la ocupan para la nena o para si gustan algunas personas. Más discreto, ¿no? Más discretitos, exacto. $20 pesos. Ya vieron, desde la más pequeña 20, la más grande $40 pesos. $40 pesos. Ok. ¿Y de este lado? De este lado podemos observar que tenemos lo que es el relicario. Va desde los $40 pesos, $35 pesos, hasta los $25 pesos. Van diferentes tamaños, diferentes grabados. Lo tenemos en tono color plata y en color dorado. ¿Estos son de oro laminado? Son de acero inoxidable. Ok. Y también el más grande en $40, el más pequeñito en $25 pesos. En $25. Mira. ¿Ya viene con su cadena? Ya viene directamente con la cadena. Y así lo podemos observar. Ese es el más pequeño que tenemos ahorita. Ese es el más pequeño. Ajá. Ok. Y hay de diferentes también, ¿verdad? No damos de corazón. Sí, tenemos de cuadro, tenemos del Padre Nuestro, de corazón. Digo, por si quieres ahorita, por lo del $14, enamorar a tu amante, la esposa. Ajá. Y no nada más es a la esposa. Ándale. $25 pesos. Desde $25 pesos vas a poder encontrar. Y luego también tienen las cruces. Ajá. Tenemos lo que es el dijer religioso. Este va desde los $55 pesos, que es un poquito más grande. Ajá. En acero inoxidable igual. Viene con el Jesucristo. Tenemos también de la Virgen, igual con el Padre Nuestro. Hasta los $20 pesos. El más pequeñito. El más pequeñito. Es como estos, ¿verdad? Ajá. Miren, ahí están. En $20 pesos. ¿20? Hay pretexto para los regalos. O sea, imagínense, y desde una pieza ya es ese precio. Ya es precio mayoreo. Ya que ustedes si quieren empezar su negocio, hasta con menos de $100 pesos pueden comenzar. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, si van a iniciar su propio negocio, nosotros le cotizamos más o menos lo que está ahorita de moda. Ajá. O de promoción, porque también manejamos promociones y ya va a ser eso. Ah, ok. Muchas gracias. Estos aretes también están súper bonitos. Este es arete de acero inoxidable. Tenemos ahorita lo que está de moda, lo que es la gota. Ah, ok. Está mucho de moda. Tenemos en tamaño, en tres tamaños, en color gotón, perdón, en tamaño gotón, gota y gotita. Ok. ¿Y cuánto cuesta? En tan solo $25 pesos también podemos ver que tenemos el de colores. ¿Y cualquier tamaño y cualquier color cuesta $25? Cualquier tamaño, ajá. Ok. Ahí no importa el tamaño ni nada. $25 pesitos. Estos acá también están súper padres, miren. Estos son de mariposa, ¿verdad? Bueno, vienen con el broche de mariposa. De mariposa y vienen en forma de corazón. Ajá. Miren, aparte también brillan súper bonito. Acero nos dijiste, ¿verdad? Sí, claro. $25. No, $25 también. Ajá. Ok. Y vean todas las formas que tienen. La verdad es que se ven súper elegantes. O sea, no se ve que sean de acero, sino que se ve que fueran más costosos estos aretes. Acá los tienen también en plata, tanto las gotas como los demás. ¿De $30 pesos? Sí. Muy bien. El gotón es el de $30, el de estos son de $25. Ok. Igual todo parejo. Ajá, que es ese. Viene un poquito más grande. Sí. Pero no pesa, ¿verdad? No. Ok. Y luego, por acá tus dijes. Tenemos lo que es el dije con el collar, algún tipo de inicial. Ajá. Manejamos desde la A hasta la Z. Todas las letras. Ajá, todas las letras. Tenemos desde los $30 pesos, $25 hasta los $15 pesos. Este, por ejemplo, que es el de Mickey, está en... $30. $30. ¿También el de Minnie? Ajá. Y luego, ¿y aquí más chiquitos? Más chiquitos. Viene con algún tenemos en forma de círculo, cuadrado, corazón. Ok. Y en fondo blanco, en fondo negro, ¿verdad? Estos, por ejemplo, son de $25 pesos. Ajá. Y tienes también aquí con pedrería. Con pedrería, ajá. Tenemos igual toda la abecedaria. Este va desde los $30 pesos. Tenemos, viene con los dos juegos de aretes y la letra grande. Y también, ajá, sí, sus aretitos como nos indicas. Estos también están padres porque esos vienen directamente la letra, ¿no? La letra este viene igual, viene en tono tornasol. Ajá. ¿Y están en $45? $25. $25 pesos. Ok, muchas gracias. Y de este lado son nombres. De este lado tenemos efectivamente los nombres. Va desde la A hasta la Z en tan solo $10 pesos de acero inoxidable. O sea que es muy seguro que aquí van a poder encontrar su nombre, ¿verdad? Sí. Miren, hay Citlaly, por acá tienen Claudia, Cristina, Dana, Dulce. Tienen por acá Ivonne, Ingrid, Guadalupe, Fabiola. Muchísimos, muchísimos nombres y tan solo $10 pesos. $10 pesos, ajá. Muchísimas gracias. Y luego por acá tienes algunos otros artículos religiosos. Sí, claro, tenemos lo que manejamos comúnmente. El rosario tenemos de oro laminado. Lo tenemos en tonos, bueno, en colores. Lo que es el ojo turco. Y lo trabajamos también en acero inoxidable. Ok, los de los ojitos estaban en $95 pesos y estos de acá $105 pesos, ¿verdad? Ajá, vienen un poquito más detallados y más grabados. Ok, ¿los de acá abajo también $105 pesos? Estos en $85 pesos. Ok, son un poquito más cortitos, ¿no? Creo. No, el tamaño es igual, nada más cambia el tipo de grabado, tanto como en el dije, como en la cruz. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Y los de acá, que son dorados o plateados? Estos son en acero inoxidable. Vienen diferentes, también trabajamos lo que... este viene un poquito más largo que todos. Este va desde los $70 pesos hasta los $55 pesos, $40 pesos. ¿Estos son también más delgaditos? Este es un poquito más delgadito, más chico, igual en acero inoxidable. Tenemos de La Virgen, de San Judas y de San Benito. Estos son de $40 y estos un poquito más grandes, $55. Más grandes, $55. Ok, y también lo tienes en presentación pulsera, ¿no? Ajá, tenemos en pulsera igual en tono florentino. Tenemos diferentes grabados, vienen en diferentes modelos. Tenemos de La Virgen, de San Judas, tenemos también de San Benito. ¿Y estos están en...? Tengo desde los $60 pesos hasta los $55 pesos. ¿Y las gargantillas? ¿Vean qué bonitas también? Ajá, tengo gargantilla, esta es solo laminado. Son diferentes modelos, también manejamos en forma de corazón, en forma de flor, en forma de trébol, en tan solo $20 pesos. Súper accesibles también. De este lado igual podemos ver que tenemos lo que es el tipo choker. Viene un poquito más pegado hacia el cuello. ¿Y ahí vienen las tres partes unidas o vienen por separado? Vienen por separado. Ok, o sea, si quiero nada más usar una, me pongo una y ya. Sí, sin problema, ese es el oro laminado. Muchísimas gracias, Sabina. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para la otra orilla, para la otra pared y el último lo del medio? Bueno, ahí tienes más pulseras y cadenas, ¿verdad? Ajá, tengo de este lado lo que es la pulsera de oro laminado en tres tonos. En tono florentino, en fin de semana tenemos diferentes grabados. Tenemos en forma de corazón, tenemos en forma de trébol, en forma de osito, en forma de elefante. ¿Ese es ajustable también? Este es ajustable, es de oro laminado desde los 25 pesos. Ok, vean qué bonitos modelos tienen aquí disponibles. Y esta también viene con los eslabones más gruesos, ¿no? Ajá, más gruesos, este es de oro laminado igual. Como observamos en la primera parte, tenemos igual en diferentes modelos, más que este viene un poquito más ajustado. Ok. Igual de oro laminado y va desde los 25 pesos. Igual tienes en osito, en corazón, cruz, carita, zapatillas, oso. En peine también tenemos. También, 25. Y aquí la variedad de cadenas que manejan. Ajá, aquí tenemos lo que es de estas dos primeras hileras, tenemos de 60 centímetros para caballero, incluso para mujeres. Ok, ya como les gusta usarlas, ¿no? Sí, claro, también tenemos desde, esa va desde los 25 pesos hasta los 95 pesos. La más económica es de 25, la más cara 95. 95. En la parte de abajo tenemos lo que es, igual la cadena, esta es un poquito más para mujer, de 45 centímetros. Y la más corta. Va un poquito más cortita. Igual va desde los 25 pesos hasta los 85 pesos. Ok, vean qué bonitos. Aparte tejidos tienen, esta es más gruesa y pues en 45, ¿eh? Ok, muchas gracias. Y las de acá abajo también son de 45. Ajá, son de 45 centímetros, viene un poquito más detallado, son diferentes modelos con diferente grabado. Puede venir un poquito más delgada, un poquito más gruesa, al gusto de la gente. Exacto, ya hay muchísimas opciones para que puedan elegir tanto lo largo como el modelo. Como el modelo, aquí no hay pretextos. Exacto, aquí van a encontrar porque van a encontrar. Y luego de este lado. De este lado tenemos lo que es el simulador, en oro laminado, en color plata y en color dorado. Tenemos para la oreja izquierda, para la oreja derecha, en diferentes modelos. También tenemos con cuelgante. ¿En 30? En 30 pesos. Y luego acá tienes aretes también con mucha pedrería. Ajá, este viene desde los 15 pesos, imagínate. Muy económico. Muy económico. Es que tienen artículos realmente accesibles para todas las personas que, ya sea que quieran vender o que quieran regalar. Y pues el presupuesto está más corto, ¿no? Ajá. De este lado igual tenemos lo que es el arracado, un poquito más sencilla. Viene en tres tonos. Sí. La piedrita viene un poquito más detallada. Este va desde los 25 pesos y es de oro laminado. Súper, están muy bonitas y tienen muchísimos colores en este modelo también. Muchas gracias. Por acá tienes más aretes. Este se me hace muy del estilo de lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Este es de acero inoxidable. Son diferentes modelos. Este va desde los 25 pesos hasta los 20 pesos. Es arracada o tipo arete. También, miren, qué bonitos. Acá tienen abiertos algunos para que ustedes los puedan ver. Y la verdad es que lucen bastante bien. Ya saben, de acuerdo, pues al cuidado va a ser también su duración. Tiene este muy buen material, pero pues también nosotros hay que cuidar estos accesorios. Vean. Por acá los de corazoncito también se ven súper padres. Y los tienen en dorado y en plateado también. Muchísimas gracias. De este lado, en la parte de abajo, tenemos lo que es la arracada un poquito más bien encraquelada, serigrafiada o incluso lisa. Tenemos en color dorado y en color plata y todo el tipo de arete de esta arracada va desde los 20 pesos. Va cambiando también de acuerdo al modelo, ¿verdad? Sí, claro. Miren, ahí están súper lindas todas. Y nos vamos de este lado. Por acá, Sabina, ¿qué tiene? De este lado tenemos lo que es el fuego como lo habíamos mencionado antes. Tenemos para la pierna y para el brazo, para usar con algún tipo de escote, con alguna falda, algún tipo de vestido. Exacto. Vienen diferentes modelos. También lo trabajamos con perla y en algunos modelos vienen con piedrería. También este, por ejemplo, es para el brazo. Ajá. Es diferente el modelo, viene con figura de estrella y para la pierna es como observamos desde la parte de arriba. Ok, también porque se pone una falda cortita, un vestidito, está muy coqueto, ¿no? Sí, claro. De este lado tenemos lo que es el fuego ya un poquito más completo como lo habíamos visto anteriormente. Viene el collar, los dos juegos de aretes, los dos juegos de anillos y la pulsera. Este va desde los 35 pesos, es de oro laminado, son diferentes modelos con diferente dije. Ok, vean, ya es súper completo, ya no necesitas más, ya trae todo aquí este juego. 35. ¿Los de abajo traen lo mismo? Es igual, nada más que este un puñet sin pulsera. Ah, ok. Este viene de los tres juegos de aretes, los tres anillos, la pulsera, igual es de oro laminado y este va desde los 33 pesos. Está en súper económico. Y ya en la parte de aquí, ya es cuando entramos un poquito más al corazón de la tienda. Sí. Tenemos lo que es el dije, tenemos puro dije o incluso el dije con el collar. Ah, ok. Este sí va variando de precio, tenemos desde los 35 pesos hasta los 75 pesos, va variando mucho el precio. El tipo de dije va diferente de grabado, la cadena puede ser un poquito más delgada o un poquito más gruesa como podemos observar. No nada más el dije sino también la cadena, ¿verdad? Miren, por ejemplo, ¿qué dije podemos encontrar, Sabine? Mira, tenemos lo que es la patita, tenemos lo que es el de la buena suerte, que ahorita está mucho de moda, el 11-11. Ok. Para los enamorados lo que es el anillo, para las indirectas ahorita. Ajá, ¿verdad? El osito ese está muy bonito. Este está el osito, está el corazón, el corazón en color. Tenemos incluso también a veces de la copa. También. Este para ya los más dedicados a otras cosas. Muchas gracias. ¿Y estos son puros dije? Este lo que tenemos de este lado es puro dije, son diferentes modelos con diferentes grabados. Vienen de diferente tamaño, desde el más chiquito hasta el más grandote. Este va desde los 20 pesos hasta los 100 pesos. Ok. De oro caminado. ¿Qué dije podemos encontrar por acá? De cruces, tenemos de helado, tenemos de corazón, tenemos de osito, manejamos también de cruces, algunos tipos de religiosos, de la mano de Fátima, del ojo turco. Estrellas. De estrellas. También, miren, súper, súper padres. Ahí para que ustedes vean un poco. ¿Todos estos también son los mismos, Sabine? Ajá, sí, claro. Ok, miren, ahí para que vean un poquito más a detalle también, algunas otras opciones. Ajá. La verdad es que están súper lindos y nos dijiste que son de oro laminado. De oro laminado. Ajá. Ok, vean, muy padre. ¿Sabemos de cuántos kilates? De 18 kilates. 18 kilates, muchísimas gracias. Y luego por allá, ¿qué tenemos? ¿Un arete? De este lado tenemos lo que es el arete, viene en set o incluso viene en una sola pieza. ¡Oye! Son dos modelos, vienen los dos juegos de aretes, la perlita e incluso el juego de arete. Muchas gracias. Este va desde los 20 pesos, cualquier tipo de modelo en 20 pesos. 20 pesitos. En la parte de abajo podemos observar que tenemos lo que es la pulsera un poquito más detallada, esta sí es un poquito más dedicada. Esta va desde los 65 pesos hasta los 120 pesos de oro laminado en tono color rosa. Ok. ¿Y también tienes variedad de modelos? Tengo variedad de modelos, tengo de unas alas, tengo de corazón, de jaguares, hay para toda la familia. Todos los gustos. Y los semanarios, ¿verdad? Tenemos semanario, ajá, igual de oro laminado, son 7 pulseritas, entran solo 75 pesos o incluso el fin de semana. Este va desde los 40 pesos. Y también es para niña, ¿verdad? Tenemos para niña y tenemos para adulto, son diferentes grabados y diferentes modelos. Mira, te demuestro el de niña. ¿Puesta lo mismo, Sabina? Ajá, 40 y 75 pesos. Muy bien, muchas gracias. Y luego por allá, gargantillas. Ajá, tenemos lo que es el arete con el collar de oro laminado. Ajá. En la parte de hasta arriba tenemos el set en 150, son 12 pares de aretes en oro laminado. Ok. ¿Qué más, Sabina? En la parte de aquí tenemos lo que es la pulsera de oro laminado, este viene con un poquito más detallado. Viene con piedra, diseño diferente, esta es ajustable para todo tipo de muñeca. En tan solo 65 pesos. Ok. Estas también están súper bonitas. Ajá, esta es arracada o tipo arete, son diferentes modelos, va desde los 25 hasta los 30 pesos. Viene con algún tipo de perla o incluso viene así liso. Ay, sí, ven muy bonitos estos modelos, también se ven como muy lujosos. Y de este lado, estos también son como los que vimos allá atrás, ¿no? Ajá, esto es como lo que ya habíamos observado anteriormente. Esto es de acero inoxidable, tenemos desde los 50 pesos hasta los 40 pesos. Ya más económico. Viene un poquito más chico al más grande. Ok, muchísimas gracias. En la parte de aquí abajo tenemos lo que es el juego completo, los dos aretes, el collar viene un poquito más detallado, más dedicado, en tan solo 30 pesos. Ajá. Son diferentes modelos de dije, tenemos del ojo turco, de la mano de Fátima, tenemos de corazón, para las parejas. Dijes que ahorita se están utilizando muchísimo, ¿no? Sí, claro. Vean. Ahí está. Es lo importante, ¿no? Que aquí siempre tienen como que lo más novedoso, lo que ahorita está en tendencia, lo que se están pidiendo bastante. Ahí está. Aquí la encontramos. Y luego comenzamos con los muebles del centro, ¿verdad, Sabina? Sí. ¿Qué tienes por acá? De este lado podemos observar que tenemos lo que es la pulsera de oro laminado, es ajustable, tenemos diferentes grabados, con diferente tipo de cadena, podemos también observar que tenemos triple o más gruesa. ¿En 25? En tan solo 25 pesos. Y en la parte de abajo tenemos lo que es igual, la pulsera un poquito más religiosa, con algún tipo de protección, y esta va desde los 35 pesos. Son diferentes tonos, diferentes modelos. Lo que viene en color es esmaltado. Ajá. Ok. ¿Estas pulseras de acá son ajustables? Esas son ajustables, estas son para niñas, digo, para que no piensen que no pensamos en los peques. Exacto. Tenemos diferentes grabados, tenemos en forma de mariposa, tenemos en forma de fresa, forma de corazón y hasta en cola de sirena. Oh, ya, ¿y cuesta? 10 pesos. Súper económicas, o sea, vean, desde 10 pesitos vamos a poder encontrar productos, y hay varios colores. Hay varios colores y varias formas. Ajá. Brazaletes también, ¿verdad? Ajá, estos son brazaletes ya un poquito más detallados, ya con algún tipo de marca. Ajá. En diferentes tonos, esta va desde los 60 pesos, podemos observar que tenemos en diferentes modelos, tonos, viene un poquito más detallado. Esta es de 60 pesos y esta es de 45 pesos. También están lindas. Son ajustables lazos. También no va a haber pretexto de que no les quedan, estas se ajustan a su tamaño. Y estos son paquetitos de aretes. Ajá, este tipo de paquetito de arete, son diferentes modelos. Tenemos del ojo turco, tenemos de jaguar, de la mano de Fátima, un poquito más detallado, más chiquito. Este va desde los 160 hasta los 140 pesos. Está cambiando también de acuerdo al modelo. También tenemos para las peques, mira. Ay, sí, como broquelitos, ¿no? Ángale. Igual en la parte de abajo, para las personas que son muy así, muy exóticas. Ajá. Tenemos lo que es el juego completo. Este va desde, bajo de precio, está en promoción. Está desde los 40 pesos hasta los 80 pesos. Son diferentes modelos. Porque es agotar existencias, ¿verdad? Sí, claro. Y luego por acá, juguis. Tenemos lo que es el arete con la arracada. En este juego completo está en 25 pesos. Este es de oro laminado, viene la arracada, los dos juegos de aretes. Y en diferentes modelos. Los tenemos del ojo turco, del árbol de la vida, de estrella o incluso de la mano de Fátima. También va cambiando. Y en la parte de abajo es igual como el que habíamos visto, pero este viene completo. Vienen los tres juegos de aretes y los tres juegos de arracadas. Aracadas y cuestan. 30 pesos. 30 también. Y más pulseras, ¿verdad? Ajá. De este lado tenemos lo que es la pulsera de oro laminado. En diferentes tonos. Puede ser en tipo, en colores o incluso en un solo tono. En forma círculo, cuadrado, rectángulo, óvalo o incluso corazón. Corazón también. Muchas gracias. Tus anillos de acá, ¿son ajustables? Todos estos son ajustables. De oro laminado. Son diferentes modelos. Tenemos desde el corazón hasta incluso, digo, para dar la finta de que eres casada, ¿no? Ah, ok. ¿Y cuánto cuestan? ¿Va cambiando también? 25 pesos, ¿no? Cualquier tipo de modelo en 25. 25 pesos. Vean qué bonitos. Vamos a ver algunos. Los de coronita para los 15 años. Y también lo mismo. Ya no importa. Si tu dedo es más grueso, es más delgadito, te van a quedar de corazón. Ahorita para la temporada también. Hay de todo, como nos dicen, por sí. Hay incluso también para la vista. También. Ahí están algunas opciones. Y luego nos pasamos de este lado. Y creo que por acá tienes más de acero inoxidable, que son las iniciales. Los jueguitos completos. De este lado todo lo que es el panel está en 10 pesos. Aquí tenemos igual todo lo del escenario. Viene un poquito más chiquito. Vienen los dos. Tiene el arete y la letra. La letra y su cadenita. 10 pesitos. Hay en dorado o en plateado también. Ajá. Al gusto. El gusto de la persona. Exactamente. Muchas gracias. Son diferentes figuras. Ajá. Va cambiando. Y por acá tienes... Pulseras también, ¿verdad? Ajá. De este lado podemos observar que tenemos pulsera económica. Estamos hablando desde 10 pesos. Sí. Vienen diferentes modelos, diferentes diseños. Con diferente grabado. Ok. Vienen que lindas. Tenemos incluso hasta religiosos aquí para las malas vibras. Exacto. Para la protección. ¿En 10 pesitos? En 10 pesos. Ajá. ¿También estos aretes son de 10? Ajá. Este es arracada. Arracada o arete largo de cruz en acero inoxidable. Son diferentes modelos. Este sí podemos decir que viene en dos tamaños. Viene un poquito más grande y un poquito más chiquito. Más delgado y más grueso, ¿verdad? Más delgado y más grueso. En tan solo 10 pesos. Ok. Y por acá, estos son también como hoogies, ¿no? Ajá. Estos son hoogies de oro laminado. Vienen un poquito más con la cabeza del jaguar, el ojo turco. Tenemos así el puro ojo turco de la virgen. Son diferentes los modelos, en tan solo 10 pesos. También 10 pesitos, ok. ¿Y estos qué son más grandes? Estos ya sí es un poquito más grande. Ajá. Este va desde los 30 pesos, mira. Pero son muy bonitos. Vean. ¿De qué material son? De acero inoxidable. Acero. Están lindos. Y también tienes formas distintas. Sí, claro. Son diferentes modelos. También manejamos lo que es en estrella. Ajá. Son diferentes modelos. O sea, que aquí vas a encontrar pretextos. Exactamente. Luego, por acá, tus juegos. Este está en... Estaba en 110. Ajá. Ahorita está en promoción. Está en 70 pesos. Es de oro laminado. Viene la pulsera y el collar. Son diferentes los grabados. Sí. El acabado... Va cambiando. Va cambiando. Miren, ahí está. El eslabón es distinto. Por acá, racadas, ¿verdad? Tenemos lo que es igual a racada. En oro laminado. Este sí es un poquito más especificado en... Más dijes, ¿no? Más dijes, más dijesitos. Y viene con el ojo turco. Este va desde los 30 pesos hasta los 20 pesos. Son diferentes los modelos. El ojo turco va cambiando. La forma del dijesito igual va cambiando. Mira. Miren. Ah, está muy padre este modelo. Ahí está. Y las de al lado son gargantillas, ¿sabes? Ajá. De este lado son collares de acero inoxidable. Son diferentes modelos. En diferente acabado. Tenemos en forma de círculo, en forma de corazón. Así uno y uno. Ok. Tenemos este que es este... Como una conchita. Ajá. Y acá de este lado, esta va desde los... ¿20? 25. No, desde los 30 pesos, perdón. Ok. De este lado igual tenemos lo que es igual la pulsera en acero inoxidable y este va desde los 20 pesos. Más accesible ahora sí. Más accesible. En la parte de abajo podemos observar que tenemos lo que es el corbatero, como lo habíamos dicho anteriormente, de oro laminado. Nada más que este es de acero. Este viene un poquito más detallado. El collar viene un poquito más delgado, más dedicado, más detallado y va a diferentes marcas. Ok. ¿En 25? Ajá. En tan solo 25 pesos. Gracias. De este lado tenemos lo que es la tobillera. Sí. La tobillera viene con un cascabel. Son diferentes modelos, diferentes tamaños. Ahí está muy padre. Y también trae los eslabones para que puedan ir ajustando, ¿verdad? Ajá, sí. Esta la puedes ajustar a su tipo de piel. Ok. ¿En 25? Ah, entonces no. Esas van desde los 35 pesos hasta los 40 pesos. Bien. Estos sí tienen. Muchas gracias. De este lado tenemos lo que es la pulsera. La pulsera que nos habéis mostrado, ¿no? De acero inoxidable. Tenemos diferentes modelos. Tenemos de corazón, del ojo turco. Viene con el árbol de la vida. Por lo regular nosotros manejamos lo que es el tipo de protección. Ah, ok. Porque es lo que normalmente la gente nos pide. Te piden, ¿no? Ajá. Lo que más solicita. Lo que más solicita. ¿En 20? En tan solo 20 pesos. Muy bien. Y aquí en la parte de abajo tenemos lo que es la tobillera de oro laminado. Son diferentes modelos. Este podemos observar. Mira, vamos a hacer un poquito de trampa. Va así. Ay, se ve súper padre. Ay, o sea que tiene movimiento, ¿no? Al momento de que caminen muevan la piernita. Esta va desde los 25 pesos. Vean, son puras mariposas, ¿verdad? Ajá. Son diferentes los acabados y va desde los 25 pesos. Muchas gracias. Súper económica. Sí. Ya en la parte de aquí abajo tenemos igual la tobillera de acero inoxidable. Este va igual desde los 25 pesos. Son diferentes modelos. Incluso algunos podemos observar que tenemos con perla. Ok. Y luego los aretes estos que vienen en florentino. Ajá. Tenemos lo que es el arete largo. Son diferentes modelos. Tenemos de la mano de Fátima. Tenemos de la manita, de corona, de cruz. Flores también. O sea, son muchos los modelos. De 30 y 35 también. 30 y 35 pesos. Gracias. Y tus anillos que están acá arriba. Estos están en tan solo 10 pesos. También lo podemos trabajar en caja completa. La caja completa te sale en 300 con 36 piezas. Ok. La puedes elegir sortida o incluso del mismo modelo. De un solo modelo. Ya el gusto del cliente. Ya el gusto del cliente. Son diferentes tamaños. Ese sí viene por numeración. Del más pequeño, que es el número 17, hasta el número más grande, que es el 21. Bueno, estos vienen, ay, ¿cómo te iba a preguntar? ¿En acero? Ajá, son de acero en oxidado. Son de acero. Y también tienen muchísimos modelos para que ustedes puedan venir y elegir. Tienen, de hecho, los antiestrés, ¿no? Que son los que giran. Los que giran. También manejamos lo que es, algunos miden la temperatura y otros mide, perdón, brillan la oscuridad. Ah, súper. Así que ya saben, aquí los encuentran. Si los andan buscando, aquí los encuentran. Nos falta de este lado, ¿verdad, Sabina? Sí. Es una tienda bastante grande con muchísimas opciones, muchas novedades. Aquí son aretes. Aretes largos para cualquier tipo de evento. Es en oro laminado, este va desde los 25 pesos hasta los 35 pesos. Ok. Son diferentes modelos, también manejamos algunas marcas. Qué bonitos estos. Ok, mira. Miren, ahí están. Para un bodorrio, un bautizo, una confirmación, está perfectísimo. Para un evento, aquí encuentran todo. Desde los aretes, cadena, la pulsera, la tobillera, todo. Todo el juego completo. Tenemos diferentes tamaños, desde el más pequeño, que es un poquito más conforme a la figura de estrella. Tenemos así en círculo, con algún tipo de perla y en tornasol. Este que es con un tipo de canadito. O sea, son diferentes los modelos. Los modelos que tienes disponibles. Ok. Ya en la parte de aquí tenemos lo que es el arete shopping o arracada shopping. Estos son estos de oro laminado. Este va desde los $45 pesos hasta los $75 pesos, que es en la parte de abajo. Son diferentes tonos. Viene en dos tonos. Viene en tono color rose y en tono color dorado. Ok. ¿Desde cuánto nos diste, $45? Desde los $45 pesos hasta los $75 pesos. Ya va subiendo también. Muy bien. De este lado es igual, como ya hemos visto, lo que es el arete tipo arracada de oro laminado. Son diferentes modelos. Este sí viene un poquito más detallado, como podemos observar. Está muy perfecto. ¿Y cuesta? Es en $35 pesos. Muchas gracias. Miren, y también tienen bastantes modelos de estos, ¿verdad? Ah, tenemos de osito, tenemos igual de corazón, que es lo que ahorita, pues, por la fecha. El corazón siempre lo venden, pero ahorita, pues, más, ¿no? Sí, por la temporada. Por la temporada. $35 pesos. Viene con algún tipo de piedra, el candado, viene el arete largo, o incluso también podemos observar. Mira, este viene un poquito más detallado. Viene largo y viene corto. Ah, y son distintos, ¿no? Ajá. Viene uno y uno. Ay, no sé, no es el par como tal igual, sino que cambia. Está muy bonito también. ¿Ese nos diste que cuesta? Igual, $35 pesos. $35 pesos. Este se va variando, va desde los $25 hasta los $35 pesos. Muy bien. ¿Y acá qué tiene, Sabine? De este lado tenemos lo que es el arete, viene con el tipo de arracada, puede ser arracada chica o incluso arracada grande. Ya, más grande. Este va desde los $25 pesos, es de acero inoxidable. Son diferentes modelos con diferente acabado. Podemos observar que viene con algún tipo de perla o incluso así sencillito. Ok, con alguna piedrita. Ajá. Sí. No van a parar, exacto. Y me gusta porque como dice, los aretes, pues creo que es el accesorio que más se vende cientos, ¿no? Porque a lo mejor no dices, a mí no me gustan las pulseras, no me gustan los anillos, pero aretes... Es lo que más se trabaja. Ajá. De este lado tenemos lo que es el juego completo. Lo que son así puede venir así arracada o los dos tipos de aretes y la arracada. Viene con algún tipo de piedra o incluso así liso. Liso también. Este va desde los $20 pesos. Ok, y vean, ya son tres pares. Estos también son más largos, ¿no? Estos sí. Estos ya son un poquito más detallados. Este es del ojo turco, este es de oro laminado. Este va desde los $20 pesos. Son diferentes modelos. Tengo de corazón. De este lado en tono corazón, pero igual la piedrita viene azul. En la parte de abajo vemos que cambia. Cambia el acabado. Puede ir así en forma de corazón. Vean, se ven muy parecidos, pero en realidad ya son muy diferentes. Si ponen atención, se dan cuenta que son distintos. Ya en la parte de acá tenemos lo que es la arracada. Son dos arracadas. Cuatro arracadas en total. Dos pares. En tan solo $20 pesos. O sea... Es en oro laminado. Por si tienen varias perforaciones, ¿no? Sí, claro. O para 20 está perfecto. 20 pesitos. Igual de aquí para las nenas. Este viene un poquito más detallado. Tenemos en forma de delfín, tenemos en forma de ballena, en forma de flor. En tan solo $40 pesos. Son dos pares de aretes en oro laminado. También, ok. Muchas gracias. Y nos vamos para allá, ¿verdad? Es el mueble que nos falta, creo. Por acá tienen algunas otras opciones. También en diferentes modelos. ¿Esto es de qué material son, Sabine? Tenemos aquí lo que es... No lo podemos decir como tipo plástico. Ajá. Porque no lo trabajamos. No es plástico. Entonces, lo tenemos en varios modelos. Varios tonos. También, como lo habíamos visto anteriormente, el de gota lo trabajamos en color. Ok. En color, tenemos en varios tonos, varios tamaños y varios modelos. Arracada, ¿no? También. Vean. ¿25 cualquiera de estos? En cualquier modelo, $25 pesos. También hay corazones, círculos, cuadrados, botones, las gotas también las tienen disponibles. Sí, que es un poquito más como el simulador. Ándale, ajá. Pero este viene en par. Ok. O sea, con este ya no necesito ninguna perforación. Ninguna perforación. Este ya viene nada más con... Con una grapita, con un clip, ¿no? Ok. $25 pesitos. ¿Y estos anillos son del mismo material que los aretes? Ajá. Igual. De oro laminado. Ajá. Y este igual va todo desde los $25 pesos. Son diferentes modelos. Como te había mencionado antes, para dar el gatazo del compromiso. Mira. Ahí está. Para que ya no se estén molestando y piensen que ya estás comprometida. ¿25? $25 pesos igual es ajustable. Muchas gracias. Vean, tiene modelos súper bonitos de caritas, de estrellas, lunas, de todo. Y luego por acá, esclavas. Sí, es lo que nos estaba haciendo falta, ¿verdad? Ahorita. No habíamos visto esclavas. De este lado tenemos lo que es la esclava para adulto, para niño. Este va desde los $25 pesos hasta los $30 pesos de acero inoxidable en tonos color dorado y en color plata. ¿Y qué medidas tienes en estas? Tengo desde los 20 centímetros. Y ya de ahí, más grandes. Más grandes, más grandes, más grandes. Mira, por ejemplo, esta aproximadamente te mide como unos 18 centímetros, que es para niña. Sí, es más pequeñita. Para niño o niño. Y ya de aquí, va un poquito más para adulto. Ok. Ahí está. ¿Esa $25? Ajá. Ya de aquí, va desde los $30 pesos. Igual, un poquito ya más para hombre. También. ¿Y las que están por acá? De este lado, sí es un poquito más dedicado para los caballeros. Y más gruesa, ¿verdad? Más gruesa. Esta es de algún tipo de marca, como ustedes ya saben. En tan solo $125. Y la que está, es en tan solo $150. La tipo de acero inoxidable en tres tonos. Puede ser combinada en color negro o en color plata. Como quieran. Y las de acá, esta va variando. Tenemos desde los $125 hasta los $110 pesos. Pesos. Entonces, igual va desde diferentes marcas. Son diferentes modelos. El acabado puede ser diferente. Tengo en esta que es completamente negra. La bolita en otra, la bolita es un poquito más dorada. Plata. O sea, va diferente. Va cambiando. Va cambiando el modelo. Y cuestan $125 hasta los $110 pesos. Esta está muy padre, miren. Igual para que le regalen a sus novios, sus amigos. Acá van a encontrar de todo. Sí, claro. No nada más para dama. Ya vimos que también para los pequeños hay, ¿verdad? Y esta es de acá. Esta es pulsera unisex. Esta puede ser para dama o caballero. Está bien un poquito. Igual viene en la parte del medio grabada con algún tipo de marca. Ok. Esta es de acero inoxidable. Y no pesa. Está muy bonita. La ventaja es que no pesa, no la sientes. Está muy cómoda, muy práctica. En la parte de arriba igual tenemos lo que es la pulsera para dama. Ajá. Ahí está muy padre. Lo tengo en forma así lisa o incluso así trenzada. Trenzadita. Lo tengo en tres colores, ¿verdad? Ajá. Plata dorado y en color negro. Negro. Mira. Vean. Hasta así juntas se ven padres también. ¿Y cuestan? 55 pesos. 55 pesos. Muchas gracias, Sabine. Me parece que es todo lo que nos vas a mostrar en esta ocasión, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas gracias. Recuerdanos, ¿en dónde están ubicados? En calle Carmen, entre Apartado y Bolivia, Plaza 74 o más bien Plaza Pirámide. Ok, para mayor ubicación así la encuentran como Plaza Pirámide. Ellos abren de lunes a sábado de 9.30 de la mañana, ¿nos dijiste? Ajá, a 5 y media de la tarde. Lunes a sábado. Recuerden, les venden desde una pieza y al precio que nos fue mencionando Sabine. Y si hacen compras a partir de 2 mil pesos, entonces van 400. 400 pesos de regalo extra de mercancía, o sea, el 20%. Ajá, y así compran más de 2 mil pesos, también les hacen efectiva esta promoción. No tiene vigencia, ¿verdad? No, no tiene vigencia. Siempre permanece. Les aceptan pagos efectivos, transferencias, si no pueden venir no se preocupen, hacen envíos a toda la República Mexicana, gasto de paquetería por cuenta del cliente y para que puedan hacer sus pedidos, los números de WhatsApp se los dejamos en pantalla. Redes sociales, WhatsApp nos dijiste nada más, ¿verdad? A WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y ya. En todos los encontramos como Luqui. Luqui. Muchísimas gracias. Esperamos que el video les haya gustado, les haya servido. Vénganlos a visitar, de verdad que no se van a arrepentir porque tienen cosas súper bonitas y a un excelente precio. Desde una pieza, precio de mayoreo. Nos despedimos, les dejo un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.